Hola. Vamos a ver cómo poner un acceso directo al escritorio en la barra de tareas. En la descripción del vídeo dejaré enlaces para ir a descargar el mini programa que necesitamos, por supuesto, gratis. Ocupa poco y no consume recursos. No tiene virus tampoco, requete comprobado. Descomprimimos. Copiamos el exe o cortamos. Ahora vamos a ir a esta ruta. Los nombres de las carpetas pueden cambiar según el idioma que tengas en tu sistema operativo. ¡Gracias! Ya está. Hacemos clic en este archivo. Ya tenemos el acceso directo al escritorio en nuestra barra de tareas. Cualquier duda, dejarlo en los comentarios. Un saludo y buen día. Chao.